...completamente intentamos reivindicar un poco donde haya estos músculos de gente para que la gente entienda nuestra situación porque desde la otra forma nos lo censuran todos, pancartas, fotos, todos nos lo censuran porque esto también es una alternativa que viene aquí a este tipo de eventos o sea, tú gracias por dedicarse a este momento y tal y esto es un poco lo que te podemos explicar es que nosotros queremos valernos de aquí entre gobiernos a tu reservo de nuestro altavoz decirlo a mi la voz, que el alcalde de Higo pasa por encima de la seguridad de los ciudadanos la media está por encima de 50 años, la media en la edad yo voy a cumplir 60 y estoy con la gente de grado y tal pero si estamos aquí en un mercado y hay que decirlo todo mucha insolentidad dentro de los compañeros lo que quieren es hacer en el sistema y valernos pues listo, queremos valernos